...ganó al Fenerbahce en la final de la Euroliga por 85 a 80 y consiguió el máximo título continental que levantaron Felipe Reyes y Sergio Null tras su decisión. Luka Doncic fue elegido el mejor jugador en un partido frenético en Belgrado que los blancos resolvieron, sobre todo con un tercer cuarto pletórico y con Fabián Coser con 17 puntos determinados. Andrés Iniesta recibió el último aplauso de la afición del Barça antes de su marcha en un sentido homenaje. De homenaje también a Fernando Torres que entre lágrimas se decidió de su Atlético de Mar.